¡Qué bien! ¡Ahí está la castilla también! ¡Ara sí! ¡Vamos! ¡A bailar, se ha dicho! ¡A bailar y a saltar, se ha dicho! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Hoyas comunes! ¡Dónde están hoyas comunes de Cajamarquía! ¡Con las manos arriba hoyas comunes por aquí, por ahí al fondo! ¡Y también están tomando, creo, por ahí están tomando, están tomando, están tomando! ¡Salud, salud! ¡Claro que sí! ¡Vamos, el maestro! ¡Ay! ¡Salud! ¡A bailar, a bailar! ¡Eso! ¡Vamos, saludos, guayos! ¡Vamos! ¡Y también están sentaditos también! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Lucha, saludos! ¡La minds Saquemá! ¡Y al barrio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Comana, comana Ahí está, ahí está Vamos, ahí Ahí está Vamos, ahí con ganas Sí, sí Con ganas, chicas, con ganas Hola ¿Y dónde está la asociación Los Rosales? La asociación Los Rosales, Los Rosales, ahí están ellos, ahí, eso ¿Dónde está Cerro Camote? Cerro Camote, una bulla Tamba, Dios mío, ah Dos, una soledad, dos, dos, una bulla Y eso Bien bonito Ay, ay, ay Gozando y bailando Una orquesta Supermix Ahí está, va, traigo, vaya, cucho Cerro de campo Uno Guajabelita Ay, la guajabelita Dejame, aguayla Eso Eso Y eso Ey, 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 ey Más了o ¿Estásac нет? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tengo la draft Dejame, ey, ey Y eso Es pero o ¡Y arriba! ¡Eso! 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 Nuestra linda madresina ¡Vamos a seguir reinando! Y vamos a seguir gozando En este nuevo escenario ¡Súper Big! ¡Alejalo, báilalo! ¡Y eso! ¡Y salud, salud! ¡Alejalo, báilalo! ¡Y ahora está la familia Gutiérrez! ¡Y eso! ¡Alejalo! ¡Qué bonito! ¡Con ganas, con ganas, con ganas de ir! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y dónde está Tiebería! ¡Tiebería! ¡Y eso! ¡Y ahí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Oye, yo me pregunto Las mamitas que están sentaditas ¿No quieren bailar? Porque miren, están filmando Y a las que no bailan no hay regalos, miren Solamente van a sobrar los regalos de las que están bailando Así que invitamos a bailar A todas nuestras amarecitas que están sentaditas También para que salgan a bailar Y a disfrutar Todas las canciones que nosotros estamos entonándole Con todo el gran cariño más que todo para ustedes Así que las que están sentaditas A bailar, se ha dicho Ay, yo creo que sí, aunque sea ahí Aunque sea ahí en la silla En la silla, aunque sea en la silla Ahí en la silla, aunque sea Y arriba ¡Eso! Ahí están las mujeres Arriba, todas las mujeres Arriba, arriba Y eso, bueno Así, así, así De Salina Marecita del Perú y del mundo Salud, 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 salud ¡Eso! 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 Y ha sido así Con ganas por allá Con ganas por allá Y eso Salud ¡Tenemos su cumpleaños! ¿Dónde está la mamita? ¡Evangelina Condori! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué beso! Hoy de ahí luego se agastaron pequeños capiveros Para todas las que están cumpliendo años hoy día ¡Correcto! ¡Y que me la siga pasaron súper bien! ¡Que me la siga pasaron súper bien! ¡Correcto! ¿Y dónde están las mujeres arriba? ¡Despierte, despierte, madrecita! ¡Despierte, despierte! ¡Y la fiesta de ustedes! ¡Súper bien! ¡Tres, tres, dos! ¡Y ahí! ¡Y así se goza! ¡Y también! ¡Ese es el mario! ¡Hola! ¡Y eso! ¡Y oro! ¡Vamos a ir! ¡Y eso! ¡Y oro! ¡Y los aplausos! ¡Y eso! ¡Resurda por nuestra linda madrecita! ¡Yi! 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 ¡Y eso!